Oli, mi horona Umita está triste y tenemos que hacerla feliz. Para que sonría, tienen que dejar su like y suscribirse en menos de 3 segundos. ¿Lo hacemos? 3, 2, 1... ¡Gracias! Umita ya está feliz. Ahora sí, los dejo con el video. ¡Bye! ¡Hola! Soy Dina y hoy les traigo un nuevo video de un solo bloque en Minecraft. ¡Con el team hola, chicos! ¡Oli! ¡Oli! Pero hoy estamos en un bloque realista. Miren cómo se ve el bloque abajo nuestro. Chicos, ¿quién va a ser el primero en picar ese bloque? ¡Melina! ¡Melina! ¡Melina, pero vente a los que picar el bloque! ¿Qué hizo? ¡Melina se cayó! ¡Even! Voy yo. ¡Even tenía solo un trabajo, tío! ¡Ah! ¡Me empujó! No puede ser que acabamos de morir en serio de esta manera. Los dos nos caí... Los tres, ya nos caímos los tres. O sea, duramos literalmente un segundo. ¿Qué? ¡Pica el bloque, por favor! Necesitamos más espacio. Ok, lo hago yo. Voy a picar, pero mientras yo pico, ustedes salten para que no los tire, ¿ok? Eso no es de acuerdo. ¡Salta, salta, salta! Tengo el bloque, quietos. ¡Listo! Miren lo que es la tierra. Miren esto. Se ve súper real. ¿Sabes qué? Somos tres personas mirando un bloque de tierra, ¿verdad? Sí, lo sé. Pero ahora, Dani, vení conmigo. Meli, pica el bloque. Ok, pico, pico, pico. ¿Ves? Ahí está y tenemos más bloques. ¡Vamos! ¡Tenemos más espacio! Ahora ya no es necesario que te quedes en el bloque, Meli. O sea, puedes venir para acá. Pico, 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 pico. ¿Eso qué es? ¿Cofre? Lo ponemos en el suelo. Era un cofre, Melina, eso. Y ni siquiera te diste cuenta. Ay, mirá, pará. Más pasto. Quiero poner suelo. Quiero que expandamos esto. Pero necesitamos... Melina, ¿me estás robando todo lo que estoy picando? Por favor. Lo tenés todos vos en el inventario. Anda poniéndolo en el suelo. Mira, lo estás tirando. No, Dani, la madera no. Eso la necesitamos para una casa. Tengo mucha. No importa, guardatela. ¿Qué? Paren, paren. Tengo una mesa de gastro. Sí, eso lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar materiales. Que el suelo sea... Ay, me rebugué. ¡Hola! Es un paseo de pase. Es verdad. Evelyn, mirá mi mesa de crafteo. Mirá qué bonito. Se ve re piola la mesa de crafteo, ¿eh? Mirá el martillo. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a picar un poquito ahora. Ustedes vayan poniendo suelos si tienen de madera. ¿What? ¡Ay, un cochino! ¡Tenemos una mascota! ¡Un cochino! Te ve muy raro, chicos. ¿No les parece? Dani, yo te doy y vos lo crafteas. ¡Ay, me muero cochinito! Tengo que decirte una cosa. ¡Ay, qué feo, cochinito! ¡No! ¡No, Melina! ¡Melina! Adiós. Se lo merecía por malvada. Con el cochinito no, Melina, ¿eh? Con el cochinito no. Hay un cofre. Miren, tenemos semillas. ¿Quién quiere plantar? Yo. Aquí. Esto está más seco. Pero hay que poner pasto para eso. Digo, pasto sí, pasto. Así que, paren. Yo pico, yo pico. Voy a poner tierra. Ahí está. ¡Eh, no, pará! Hay que dejar el pasto, deja el pasto, deja el pasto. A ver si se expande para poder poner un... ¡Dome! Un coso. ¿Sabes que si se expande no se expande, verdad? ¿Cómo que no? Sí se expande. No. ¿Qué sí? ¿Qué se expande? Sí, que se expande. Dale tiempo, dale tiempo. Tenemos un cofre. Me encantaría tener muchas cosas para poner en el cofre, pero solo tengo un par de... Tenemos dos, Evelyn, que había un poco aquí arriba. Mira, te voy dando, te doy tres de tierra. Pero ponelos, que no quiere trabajar, me lo tira en la mano tipo un... ¡Que me voy a caer! Pero para eso pusiste un cofre, Melina. ¡Guardalo en el cofre! No se está expandiendo esto, me está poniendo nerviosa. Te estoy diciendo que no se expande. Sí se expande. Adiós. ¿Por qué me pega, tío? No sé. No sé, no sé. Aquí está, ella, dieron eso de la verdad de tu elefos, o sea, ella ha dado lío. Mira, yo pido una pala. Ah, bueno, bien, tenemos una pala ahora. Sí, ella no se expande más. ¡No! No se va a expandir nunca ahora, no. Se quepó el pasto. Eso les pasa por no regarlo, ¿ves? Chicos, llegamos a esto que nos hace como pasar de tapa. Así que yo lo voy a agarrar todo y ahora pueden sacar... No, 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 quítate el cofre. Sí, y ahora voy a poner más suelo porque... ¿Lo puedo romper? Sí, rompelo, rompelo. No rompó, no rompó. A ver qué pasa porque nos vamos a cambiar de etapa ahora, creo. Upgrade en nueve segundos. Ok, mientras hacemos el upgrade... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver qué es. ¿Qué pasó? Ok, más pasto. Ahora, ok, ahora dice que hay suficientes flores y pasto y árboles para... ¡Se estirvió! ¡Se estirvió! ¡Vamos! ¡Ahora sí podemos tener pastitos, chicos! ¿Alguien se acuerda cuál era el bloque verdadero, verdad? Este. Ok, porque ya veo que rompían y no era... No sé cuál es el... Creo que es el de la derecha, el de la derecha, el de la derecha. ¿Este? Sí. Ah, ¿vieron? Vieron, vieron, ya me lo sabía. Ok, estamos expandiendo un montón nuestra isla, ¿eh? Yo creo que con suficientes materiales vamos a poder hacernos una casita. ¿Qué? Toma, te empiezo a tirar. Ok, tengan cuidado porque saben que tengo miedo... Me lo tiraste... Déjalo en el cofre porque si me lo tirás me lo volvés a agarrar. Ahí está, listo, listo, listo. Ahí está, ahora sí. ¿Saben que tengo miedo, sinceramente? De que salgan creepers o cosas así. Tengo mucho miedo de que pase eso y que nos explote el cofre. ¡Oh, comida! Eso es buenísimo. Paren, porque ahora que se expandió podemos poner una semilla de un árbol. ¡Es verdad! Tendría que estar más lejos del cofre, pero no más cerca. Tenemos otra... Ni se te ocurra, Melina. Es parte de la familia. Dejá el cochino en paz o te caes atrás del cochino, ¿eh? ¿Cómo que raburridos, eh? No hace falta acarme atrás del cochino. Me tiro yo sola. ¿Por qué se tira? Unir a Evelyn es pandido. ¿Por qué se tira? Sí, muy bien. Tardó ocho años en morir, Melina. Tenemos la isla bastante más grande. Hay más madera. Mira, yo dejo madera ahí. Y vamos a picar. Necesitamos hacernos herramientas a esta altura. Así que les voy a hacer herramientas a cada una. ¡Evelyn! ¿Qué? ¡Daniel está tirando el cochino! No, no, no. Lo estoy dejando para que no moleste. Es como un señor cochino, pero en el medio del paso. A ver, ¿qué? Un hacha para que puedan picar la madera. ¿Quién la agarró? La agarró, ¿no? ¿O se cayó? Ah, pensé que se había caído. No se cayó, ¿verdad? ¿Y Daniel? No, no, no. La agarré yo, la agarré yo. Ah, menos mal, menos mal, menos mal. Ok. Listo. Y voy a crear también una espada. Por si la llegásemos a necesitar. Aunque esperemos que no la necesitemos. Así que toma, Meli. ¡Ey! ¡Se cayó el cochino! No, pero tenemos una vaca. O sea, vino una vaca. O sea, ahora tenemos una vaca. Cuiden a la vaca, por favor. Tengo una idea. Creo que ya es momento de empezar a hacer nuestra casita. ¿Qué les parece? Me parece bien. Ah, pará. Algo que tengo que mostrar, chicos. Así se ven las antorchas. Esto es una antorcha común. Pero se ve épico. O sea, se ve como una lámpara. Mirá, ahí. ¿Ven? Está buena. Es buenísima. Se ve como una lámpara. Pero es una antorcha. Está buenísimo. Mirá, Meli, vos no tenés nada de tierra ni nada, ¿no? No. Bueno. Pero, mirá. ¿Qué? No, que cero, que no tengo nada. Ay, yo puedo darte mucha tierra. Sí, vos danos todo lo que tengas. Yo voy a ir agarrando lo que haya acá. ¡Tierra! Y vos andas poniendo la tierra mientras yo voy preparando las cosas para nuestra casa. Porque creo... ¿Qué? Le dejé 20 de tierra. Ok, Meli anda poniéndolo alrededor. Y yo creo que vamos a hacer la entrada de nuestra casa como por acá atrás. Tipo, ahora tenemos un montón de animales también. Pasó un tiempito. Pero, miren, tenemos tres vacas, dos ovejas, un cerdo, dos pollitos. Y es como que hay poco espacio para nosotros acá. Daniel, mataste a dos pollitos. Mataste a dos pollitos, Daniel. Me sabía que no me estaba viendo. Daniel, mataste a dos pollitos. ¡Ay, no me mataste! Se cayó solo. El chiste es que se cayó solo al final, Dani. Mirá. ¿Se cayó? Se cayó. Le estaba pegando y se cayó. Es que es loco. Y acá hay más espacio para los animales que para nosotros. Igual necesito que se muevan, literal. Porque como que hay que construir. Y no puedo si están en el medio. Gracias. Ok, entonces. ¿Cuál es el bloque? El bloque es ese de madera. O sea, este. Vamos a hacer la entrada de nuestra casa. Uy. Tiene que sonar más atrás. Adiós, Meli. Ahí te vi caer. Sí, te vi, te vi, te vi caer. Fue triste, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Ahí está. ¿Qué? No, no. Jesús. Que había salido Meli en el bloque cuando fue un aldeano. ¿Ves, cara de aldeano? Bueno, que se dio a mi me está tirado. Eveli, yo estoy trabajando. Melina, por favor. Melina, por favor. Estamos trabajando acá, ¿eh? Me ha tirado, Eveli. ¿En serio? Melina, ¿lo tiraste? No, se cayó. Mentirosa. Lo tiraste. Como el pollo que se acaba de caer también se cayó. Lo tiraste, Melina. Qué mal, Melina. Muy mal. Ahí está para poner una puerta. Paren. Voy a hacer una cosa. Denme a alguien que tenga hacha. Denme el hacha. Vos, Melina. Yo no tengo. Que no tenía hacha. Tengo espada. No a mí, pero la bajé. Ah, oh. Bueno, voy a crear otra. Porque lo que quiero es llevarme el cofre a otro lado. A un lado más seguro. Porque en algún momento van a empezar a aparecer mobs. Seguramente si en algún momento hacemos un upgrade a la parte de cuevas, van a aparecer mobs. Y no quiero que me rompan todas las cosas que conseguimos. Ahora mismo puede aparecer un crimper acá. No, pero... En el bloque puede aparecer de todo. Y las cosas... Ah, pensé que se habían caído. Qué miedo. Tenemos el blanco de agua que es lo más importante. Soy el tío que más está trabajando por este bloque. La verdad que sí, Dani. Muy bien. Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Me vas a ayudar a construir la casa, Meli. ¡Dale! ¿Te parece? Ya me lo voy a construir. Espera que voy a meter todo adentro acá. Y listo. Tomá. Vamos a ver. Porque esta es la entrada de nuestra casa, ¿sí? Hay que hacerle puertas. ¿Sabes craftear puertas? ¿En serio, Selena? En serio, Meli. ¿Con quién te pensé que estás hablando? Es de primera de Minecraft, ¿eh? Tomá, Meli. Tomá. No, de nada. Poné las puertas, por favor. ¿Qué, Dani? Uy. Tengo un bloque de gas. ¡Copre de... Uy, sí. Rompelo, rompelo, rompelo. Eso va a hacer que pasemos una siguiente fase. Y a ver qué es lo que nos toca. Ahora hay que esperar 20 segundos por la fase. ¡Ay, qué lindas quedan las puertas! Mira esto. ¿Viste? Están buenísimas. Son mi creación. ¡Qué lindo! Bueno, esperá. Yo te las hice, ¿eh? Tampoco me saqué el mérito. ¿Cuánto queda? ¿Seis, cinco, cinco, cuatro, tres, cinco, 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 dos, uno, uno. A ver qué viene. Uy, a piedra. Necesitamos pico. Ahora sí que necesitamos... Ya he hecho un pico, ya he hecho un pico yo. Ok, anda a picar, Dani. Quiero ver qué es lo que sale. No, 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 que se va a romper. O sea, si lo picas así no sale. Piedra. ¡Tenemos piedra! Y eso significa que también va a haber carbón para poder iluminarnos a la noche. Y también va a haber de todo, chicos. ¡Guau! Eso va bien, va bien. ¡Vamos! ¡Yo solo veo piedra! Dani, tenemos hierro, ¿verdad? Sí, mi hierro. ¡Dámelo, dámelo! Sí, mi hierro. No, dame el hierro y la... Quiero hacer tijeras para poder esquilar porque se viene la noche y si no, no van a dormir. Es verdad. Ah, ahí sí me dan, ¿no? Mi espada. No, necesito hierro y necesito piedra y todo eso lo tiene Dani. ¿Por qué me dieron una espada? Vale, la dejo en el coche. Siempre sirve. Sí, por sí. ¡Exacto! ¡Ah, toma! Acá tengo hierro. Toma, te deje de todo. ¿En serio? Ok, ahí está piedra y el hierro. ¿Dónde está el hierro? Acá, hermana, acá, acá. Ah, ¿lo tenemos? Dejalo en el cofre, Meli, please. Que mientras voy a craftear acá el hornito porque necesitamos un horno. ¡Ew, está re piola el horno, pará! Sigue picando. Ay, no, cuando lo ponés, no. Cuando lo ponés se sale, pero estaba re piola, se veía genial. A ver, eh... ¡Eli, Eli! ¡Primer zombie! Esperá, esperá, tengo, tengo, tengo esto. ¡Toma palazo zombie! ¿Ven que les dije que era necesario? Que era necesario tener. Necesitamos carbón. Tenemos tres de carbón, si no con madera lo podemos hacer. Y, ¿dónde está el carbón? Lo dejé acá. Y necesitamos el hierro. ¿Dónde dejaste el hierro, Meli? El hierro, te lo dejé de comprar. Ah, listo, acá. Tenemos justo dos, menos mal. Menos mal, uno menos y no nos alcanzaba. ¡Tres! Ahora. Chicos, se está haciendo de noche. No pasa nada, no pasa nada. Ahora estoy haciendo el hierro y voy a hacer con eso las tijeras. ¡Ay, miren! Está cocinando. ¡Ahí viene! Miren cuando está cocinando. El horno se pone súper genial. Ay, pero en serio no tengo nada. ¡Pero ayuda! ¡Toma! Deféndete sola. Deféndete sola, hermana. ¿Qué quiere que te diga? Esta hermana no ayuda. Pero no puedo hacer toda la vez, ¿no? ¿Ves que estoy revisando la cocción? Ahí está. Ay, miren qué lindo atardecer. No, no, se hizo de noche. Necesitamos... No veo un pimiento. No, necesitamos una tijera. Ahí está. Tengo la tijera. Tengo la tijera. Tenemos que hacer camas, chicos. Operación camas. Tengo dos. Me dio tres. Me dio esta. Tengo para una cama. Dame la que me robaste, Dani. Operación no veo un pimiento. Dame la... Lo que me robaste. ¿Qué te robé? Me robaste la que le acabo de sacar a la oveja, la lana. Y ahora Medina me robó lana también. Denme la lana o se queda sin cama. Te la dejó en el copio. Pero no es problema. Que sí, que sí. Que tenés que tener, de verdad. Ok, hay dos. Tenemos cinco. No, no, no fue. ¿Qué? Me volviste a robar la lana. Aquí, la de acá. Pero dejen de robarme las cosas. Por favor, se los piden. Pero aquí el árbol, tío, de repente. A ver, y acá tenemos dos más. Ay, que verdad. Me falta uno nada más. Vamos. Come, come, ovejita. Come. Que quiero hacer camas. No come. Che, al final el árbol está un poco molesto ahí, ¿no? Tengo un lugar un poco incómodo el árbol. Me parece que sí. Va a haber dos camas. Mira, siendo las camas que me deja. Me deja hacer dos camas por ahora. Chicos, ¿qué? Tengo juego. ¿En serio? Yo también. Creo que no nos sirve para nada. Pero, oh. Ya. Ahí está. Tengo las dos camas. Listo. Tengo una tercera. Chicos, vamos a poder dormir. Chicos, vamos a poder dormir. Ahí está. A dormir, chicos. Voy a poner las camas acá. Así. Bueno, este está un poco lleno de animales, ¿no? ¿No les parece? Me parece que sí, un poquito. Listo. A dormir. Adiós. A dormir. Buenas noches. Ay, qué bien. Al fin tenemos camas. ¡Eli! ¿Qué? ¡Adiós, adiós! ¿En serio? Bueno, el día no hace nada, pero no te deja pegar el bloque. Así que lamento decir que voy a tener que... Pero, en serio, no hace nada. Ok. Adiós. ¿Listo? ¡No! ¡Arañita! No quería tirar a la araña, pero no queda otra. Por favor, que no se ca... Ay, no se cayó. Chicos, miren. Esta va a ser nuestra casa. Y estoy pensando que esta va a ser una ventana de nuestra casa. Porque yo necesito hacer ventanas, ¿ok? Ajá. Así que, miren. Tenemos ventana, ¿qué? Para. Ahora, una pregunta. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Yo tengo que seguir buscando. No, puedes venir a construir con nosotras. Otra pregunta que tengo yo. ¿Qué? Yo entiendo que puede ser muy poético y todo, pero una puerta hacia la nada. No, ahora voy a preguntar. ¡Menuda, Daniel! ¿Qué hacen? Es como, aún no entiendo tu puerta hacia la nada. ¿Para qué? Porque hay que ponerle el algo, ¿entendés? ¿No ves que estoy poniéndolo ahora? Ahí está. ¡Qué buen piso! ¿De qué es la madera? Es la madera blanca. La madera blanca es la que... Mirá cómo te ayudo. Te puse una puerta. La puerta de tu corazón. ¿Para qué me pones una puerta en el medio de la casa? Daniel, decíle algo. ¡Marazón! Melina. ¿Qué? Buena puerta. ¿Viste? Está linda. De roble macizo. Miren, ahí está. Ahí tenemos ya dos ventanitas. Lo más importante de las casas son las ventanas. Mira el Chocobloss. ¿Cómo construyendo? Eh, ¿me gusta? La verdad que sí, muy bien el Chocobloss construyendo. Poneme, por favor, por acá también que me voy a caer mientras levanto pared. Listo. Madre mía, el Chocobloss construye. Mirá, tenemos... Chicos, tenemos paredes. Melina, rompe la puerta que pusiste. Con eso ayuda bastante. Ahí está. Chocobloss construye. Alguien que... Meli, rompe las camas y tráelas para acá. Porque ya que tenemos casa, hay que poner las camas adentro de la casa. O sea, no puede ser que no estén. Loco, ¿la casa era esto? Me hubieras dicho antes, yo pensé que la casa era... ¿Cómo? ¿Que la casa era qué? La casa es esto. Yo pensé que la casa era esto. La parte... Sí, sí, decía haciendo para adentro, Melina. O sea, no, lo estoy haciendo para el lado de afuera porque así al menos sabemos que tenemos este espacio. Lo único que hay que ver, hay que poner suelo. No quiero pasarme. ¿Sabés qué haría? Una cama simbólica para Pedro, que no está ahora. ¡Pedro! ¡Ah, me da F! Así que yo haría otra cama. Cerraría acá porque tengo miedo de que no nos falte la madera después, ¿sabés? Sí, cierro. Entonces, cierro acá y ya con esto tenemos una recasa. ¿Qué? Ya puse la cama. ¿Pero las pusiste en la ventana, Melina? ¿En serio? ¿Hay alguna ventana? Melina, sí. Melina, es una ventana eso. Lo que pasa es que todavía no tenemos arena y por ende no tenemos vidrio para cerrarlo. Pero eso es una ventana. Bueno, mirá. Vamos a poner acá la cama de Dani, la cama de Eri. Y la cama a mí lejos del hotel. Entonces, nos apestamos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué decís? ¿Qué decís? Yo vuelvo muy bien. ¿Apestarás a Eri? Yo no. ¡Eh! ¿Apestarás vos? Yo no, ¿eh? No, apestarás tú. No, vos. ¡Ew! Tengo que decir que... ¡Ew! ¡No me pegues! ¡No me pegues! Estoy en defensa contra un arbolito, por favor. ¡Ah! ¿Por qué me dieron entre los dos? ¿Por qué me pegues? ¡Yo no pedí! ¡Yo no hice nada! Aquí me he hecho la culpa, ¿eh? No les creo, no les creo. Pero, chicos, tengo que decir que me gusta mucho hasta donde llegamos hoy. Y que quiero que dejen muchos likes si quieren una segunda parte de este reto. ¡250.000 likes! Bueno, ¿te pasaste vos? Así que, chicos, dejen su like ahora mismo que están esperando. Suscríbanse tanto a mi canal como a los de los chicos que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Hombre del contra de nuestra familia. Gracias. Gracias.